El Deporte de la Liga Galvense El Deporte de la Liga Galvense Este delantero surgido de las inferiores de Unión Que en los primeros 6 meses estuvo jugando el torneo de apertura de Liga Regional Totorense Para Esportivo Rivadavia Regresó a Alta Tengue para darle la victoria parcial al equipo de Juan Carlos Camerún González Después una cosa curiosa Lo taclea Santa Cruz el arquero irigoyense A Franco Pagliarici No lo deja festejar la impotencia de Santa Cruz de Jona para colocar el 1 a 0 Nuevamente Pagliarici de espaldas al arco con la complicidad del arquero de irigoyense El centro de cabeza apenas alcanza a tocarlo Le cambia la trayectoria de la pelota No puede detenerlo Santa Cruz Y era el 2 a 0 Así terminaban los primeros 45 minutos de un partido que dirigió Rubén Bravo el Galvense Después esta en el complemento Iba Carrizo y sobre la raya despejaba En este caso Ocampo Iba a llegar el 3 a 0 definitorio Otro que regresó Carrizo Para colocar el 3 a 0 Gran toque de zurda Ante la salida de los dos defensores Y el arquero de irigoyense Para colocar el 3 a 0 definitorio La victoria El clásico quedó para el Tatengue por 3 a 0 En condición de visitante ante irigoyense Victoria en la segunda fecha del campeonato de primera división de Liga Galvense